Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. ¿Ha sido fácil gobernar? Sí, sí, fácil. Además, no quiero presumir, porque hasta podría decirlo de otra manera. O sea, no hay ningún problema. Cuando hay honestidad, se puede todo. O sea, esa es una muralla. Bueno, en lo personal se convierte en un escudo protector y se vuelve uno muy fuerte. Se tiene autoridad moral y eso permite tener autoridad política. Ese es el secreto. Si aquí ustedes, o nuestros adversarios, me señalaran, oiga, lo que usted dice no es cierto, porque usted tiene un departamento en Nueva York, usted se ha hecho rico desde que fue opositor. Si yo no tuviese autoridad moral, pues no tendría autoridad política. Oiga, ¿cómo es que ahora usted está hablando de austeridad? Si cuando fue jefe de gobierno los sueldos en el gobierno de la ciudad estaban por las nubes. Si cuando usted fue jefe de gobierno había atención médica privada, si cuando usted fue jefe de gobierno habían viáticos y se iba a todas partes del mundo. Si cuando usted fue jefe de gobierno andaba en vehículos de lujo. Si cuando usted fue jefe de gobierno se compró un helicóptero, se compró un avión, entonces no tendría autoridad. Pero fui jefe de gobierno y lo que hice cuando llegué fue bajar los sueldos y quitar la atención médica y decidí no comprar un solo vehículo nuevo para funcionar y no viajé al extranjero cuando fui jefe de gobierno. Entonces, tengo, considero, autoridad. Por eso se me facilita mucho, mucho o el que llegue un servidor público, el secretario de Comunicaciones o el de Desarrollo Urbano y me diga, oiga, un familiar de usted quiere que se le ayude entregándole un contrato. Si me dicen eso, le respondo de inmediato, no tengo familia. ¿Y sabe qué? No los reciba, no reciba a mis hermanos, no reciba a mis hijos. Usted no tiene por qué estar recibiendo a coyotes, a intermediarios, aunque sean de mi familia. Entonces, eso me facilita las cosas, mucho. Y además hay otra cosa, es un secreto también, trabajar, levantarse temprano. Los pedacitos de suerte siempre se reparten como a las cinco o seis de la mañana. Ya el que se levanta más tarde ya no alcanza ni un pedacito. Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.